Lo que nosotros hemos notado es que la mayoría de esas infracciones son usuarios de autoexpreso que no han recargado lo suficiente para todas sus obligaciones de peaje. El sistema de autoexpreso empezó en el 2004. No fue para el 2011 que se empezaron a hacer los grabámenes en la tablilla. Ya de ahí, si buscamos la historia, vamos a empezar a ver que del 2011 en adelante empiezan a haber hecho porque a nadie le gusta tener que pagar las multas. La diferencia aquí es que una multa asociada a autoexpreso, cada vez que el vehículo incurre en una multa, se genera versus una de estacionamiento que es a veces cuando pasa un oficial. Por lo tanto, se captura eso, se envía, las multas han cambiado de valores, eran 100 dólares, eran 50, eran 15, y esto pues crea cierta incomodidad entre las personas. ¿Y ustedes no son los que establecen esa multa? Eso está establecido por ley. Nosotros, nos da el mismo trabajo cobrar cero que cobrar 100, y las ganancias no son para nosotros, se le envían a la autoridad de carretera de transportación. Para enviar una multa, nosotros tomamos una foto del vehículo, tenemos el momento en que el vehículo pasó, y si recibimos situaciones que personas que nos dicen, mira, este vehículo está estacionado, sin embargo, le presentamos la foto, le enseñamos cuando pasó, y dice, ah, tal vez fue el hijo mío que lo usó, ah, se lo presté, ah, entonces pues no tienen una constancia completa de cuándo se estaba utilizando el vehículo. Hay que recordar que las personas a veces utilizan su vehículo todos los días para ir al trabajo, 3 y 4 peajes, y tal vez no tienen un récord completo, pero el sistema está establecido para tomar la foto, tener récord de la lectura del sello que hay, y es muy preciso en ese sentido. En el caso de que una persona entienda que la multa no le corresponde, pues nosotros muy gustosamente lo recibimos, evaluamos su caso y le explicamos la situación que está pasando. Si a todas estas transacciones donde el ciudadano tiene que pagar, ¿Autoexpreso se queda con alguna parte de ese pote? Y en última instancia, ¿quién se queda con el dinero? Sí, Autoexpreso es la marca del sistema de peaje en Puerto Rico. Gila lo administra a favor de la autoridad de carreteras y metropistas. Nosotros recibimos un pago único que no está asociado a la cantidad de multas o no está asociado a los peajes que se cobran. Ese dinero va a la autoridad de carreteras o a metropistas según corresponda. Por lo tanto, nosotros enviar multas, nosotros cobrar más o menos peajes o el monto de ellas no representa un beneficio económico para nosotros, incluso una carga de trabajo que va ampliando a medida que se envían más multas. Si usted está siguiendo las reglas, ¿qué pauta quién? El contrato que nosotros tenemos con la autoridad de carreteras y con metropistas. El contrato que nosotros tenemos con la autoridad de carreteras y con metropistas. El contrato que nosotros tenemos con la autoridad de carreteras y con metropistas. El contrato que nosotros tenemos con metropistas.